Y con esta situación, el Centro de Convenciones Plaza Mayor de Medellín podría convertirse en una gran unidad de cuidados intensivos UCI, con el fin de atender la contingencia del COVID-19 en Antioquia. La idea que surgió de un grupo de profesionales de la salud ya recibió el visto bueno por parte de las autoridades locales y se avanza en mecanismos para su adecuación lo más pronto posible. Luego de analizar varias alternativas, se optó por este lugar debido a su ubicación estratégica y capacidad logística que permitiría la instalación de por lo menos 500 nuevas camas. Por eso el promotor hace un llamado urgente para que empresarios se vinculen con donaciones de colchones, sábanas y otros elementos necesarios para la dotación del personal de la salud.